En la explosión, este es el lugar donde nosotros comíamos, íbamos a punto de desayunar, estábamos a punto de desayunar, y miren, gracias a Dios, pues, no pasa absolutamente nada, pero este es el lugar donde nosotros comíamos, esto fue faltando casi un minuto, no me hice para desayunar, no me confío. Oye, hermana, Dios es muy grande, ya nosotros íbamos a desayunar, imagínense, ya íbamos a desayunar.